El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y es eso que eres un niño en la sala Para el amor, para el lintero La voz de la voz, para el lintero Y es eso que eres un niño en la sala Y es eso que eres un niño en la sala No que me digan que es gracioso Como yo ya lo he escuchado No que me digan que es gracioso Como yo ya lo he escuchado Así me diga toda la gente Solo tu camino por andar Porque yo a ti te quiero Y te entraña por si espero No digo no haberte conocido más Porque yo a ti no has sido visto Pero te juro, cariñito mío Nunca, nunca podré olvidarte Nunca, nunca podré olvidarte No digo no haberte conocido más Porque yo a ti no has sido visto Pero te juro, cariñito mío Nunca, nunca podré olvidarte Nunca, nunca podré olvidarte Nunca, nunca podré olvidarte Nunca, nunca podré olvidarte De nada, nunca podré olvidarte Nunca, nunca podré olvidarte H chacun tanto, nunca podré olvidarte Nunca, nunca podré olvidarte Lo con tu!!